¿Qué cojones tío? Joder 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 Un joven comienza a grabar la puerta de su habitación en donde un aterrado rostro se comienza a materializar, vamos a verlo Dia Déjado Descubir Número 2 Total La fallar el teléfono o sea la cámara que hace movimientos extraños que se corta como que es ley horrible no sé por qué ok me imagino que fue el aire en un parque de méxico en la noche algo sumamente extraño comienza a suceder y unos vecinos lo graban en vídeo esto fue lo que se registró y ah 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 i Gracias por ver el video 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 No creo en estas cosas Pero no puedo explicar esto que me pasó En una granja de Estados Unidos unos trabajadores graban como algo aparece de Nanala Y de pronto caminando se desaparece Un registro impresionante Vamos a ver Yo, what the fuck is that? Un vecino graba a lo lejos como una aterradora mujer de negro y trata de tocar al chofer de un taxi Lo que graba es escalofriante ¿Alguien sabe que es eso que está a un lado del taxi? Y de un recuerdo de unしまedio Y de un lot de reminder Y de un anche por fin de la calle En fin de la calle Las cámaras de vigilancia de una playa captaron algo verdaderamente impresionante, lo que parece ser un monstruo marino tipo Godzilla, emergió de la superficie a una manera y a una distancia asombrosa, este es el documento. ¡Suscríbete al canal! 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 Una familia hace una grabación con las primeras cámaras que había en los celulares. Graba a un familiar y se deja ver detrás de ella a un niño que nadie conoce y que al subir las escaleras del lugar simplemente desaparece. Vamos a ver este impactante documento. ¡Suscríbete al canal! El TikToker Frank de Bill ha estado haciendo una serie de videos en donde comenta que hay una presencia siniestra en su casa. Independientemente de su veracidad hay algunos documentos bastante interesantes y escalofriantes. Este es uno de ellos. Vamos a verlo. Se están escuchando ruidos del roperro. Cuidado. Joder. ¿Qué cojones, tío? Joder. 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.